¡Aquí está el vasco Aguirre, Javier Aguirre, seleccionador de Egipcio! ¡Aquí está el vasco Aguirre, Javier Aguirre, seleccionador de Egipcio! No debería escaparse, es verdad que Sudáfrica, bueno, vamos a ver cómo es capaz Egipcio de abrir esa lata sudafricana, pero ¿qué capacidad pueden tener los sudafricanos de amenazar a Egipcio? Esa es mi duda, es el equipo que menos ocasiones de gol ha creado en toda la primera parte de todos los participantes del torneo. Ahí están los 11 titulares, el distinto con el Senabui en la portería en defensa, el Mohamadi, Alá, Pegasi, Asraza, centro de campo, doble ticote, Eneni, Tarek, Javier, en una banda, Mohamed Salah, en la otra, 13, en la media punta, Abdala, el salir, y como jugador más avanzado, Maruana, el boxe. Bueno, después de hacer algunos cambios en el último partido con el equipo ya clasificado, vuelve al 11 de gala, lo que repitió en la primera y en la segunda formada. El equipo arbitral con el canonés, Eric, con todo a la cabeza. Sudáfrica por un gol a cero, el único partido que perdieron los sudafricanos, al que acabaron alzándose con ese equipo, ganó por dos goles a cero. Atención a Lortz, atención a ese jugador al que hacíamos referencia. Aquella banda para tres, Seguet, atención a la colada de Asraf, el lateral, Japone. Puede golpear con el equipo muy replegado. El Saeed, metiendo la bola para Mohsen, Mohsen a la media vuelta. Ahí está el buen zurdo de Sudáfrica, busca el disparo. En estos primeros instantes está llegando con cierto peligro el cuadro de Stuart Baxter. Ahí está en el Liverpool, buena pelota sobre el lateral, el Mohamadi, Salah. La pelota le llega otra vez al Mohamadi, de nuevo Salah, intentando el... Es una obviedad, pero cuanto más tarde tarde enmarcar Egipto, mejor para Sudáfrica. De momento el dominio es claro para los faraones, ahí estaba tocando ese... ...que puedan dejar los dos laterales. Atención a Tres, Seguet, que se cuela, balón sobre portería directamente. Sobre la línea de fondo, difícil que pueda salir entre dos. La falta de escala número 5. Rojo, dentro de la zona de castigo, prácticamente en el área chica, balón demasiado fuerte. A lo largo de la historia estas dos selecciones, esos dos, Sudáfrica 96. En la plenitud de Hossam Hassam. Dos octavos de final, atención a esa pelota, va a haber falta clara sobre Sukhu. Un duelo con Nigeria, dos gigantes, dos grandes campeones. Cuidado, cuidado, que se quiere marchar. Activa Espersitao, el que le pone la pelota, supera a Ghegasi. Un toque de balón, una cobertura, el central. Es legal la intervención defensiva de Tarek. Aquí recibe Salah, sin espacio, pero qué pelota acaba de meter. Con muchísima calidad para Hilsaid, que no ha llegado por muy poco. Este es el lado fuerte del ataque de Egipto, porque el Mohammadi se mete. Al final, Lorcho busca desmarque, ve por dentro la llegada de Furman. Se equivocó para Persitao. Allá va Tao, allá va Tao. Allá va Tao, ahí va Tao. Furman está apañado, es un jugador muy agresivo, muy intenso, muy de fútbol inglés. De ir asando los minutos, pueden empezar las dudas, el atasco, el no ver la manera. Poner sobre el borde el área, quería llegar a Treseguet, achica la zaga, el disparo desde el... Es el Nenis, el Nenis viene sobre Treseguet, no ha podido controlar en carrera. Al final, la tristeza de... Empresagado, ojo. Treseguet, Treseguet, balón al área, ahí no va a haber Renan. Morcho ganando ángulo, no se atreve a chutar, juega hacia el centro para Moconcho. Tao, la zurda del 19, seguro que sí, allí va Persi... ¡Uh, qué esparadón! ¡La pelota córner! ¡La había colocado! Cerca de la cruceta. Como puede Lanti, conserva la posesión, viene la pelota otra vez. ¡Cuidado que el DMC número 9 motiva! Mucho bien el portero. Para los Bafana, Bafana, ahí está Tao, es buena la bola, ha sacado... Se la juega. Con Treseguet, con Mocon, Salah, Salah, Treseguet, Treseguet... Ha sido el mejor remate del 7 egipcio. Era un 3 para 2, yo creo que lo ha hecho muy bien. Oja, me dice el Nenis por dentro, viendo bien ahí. Y saben lo que es el reglamento, los futbolistas. Atención a esa pelota, atención a ese balón. ¿Defender? Ahí está Tao, era magnífica la idea, el taconazo. Recupera para James, James por dentro, atención, pone la jugada, Treseguet se filtra. Balón vertical desde el centro del campo. Motiva, descargando sobre la banda, la pelota que le llega a Lorz. Aproximarse más a la portería del Senawi que de lo que habíamos visto de Sudáfrica, los peligros. Si no la rifa Treseguet, fíjate la cantidad de... El Mohamadi esperando que se coloquen sus compañeros, vamos a ver lo que hace, al final regala la bola. Treseguet para el Nenis, el Nenis al área, va a perder esa pilar y su función en este equipo egipcio. En este momento, en esta Copa de África, nadie de sus posibilidades de su equipo. Egipto que burra, ocasión de Sudáfrica, balón al área. Ha sacado bien con la cabeza de Lampi. Ya en su sitio, Lampi la va a poner, lo hace mal. Se queda a media el saír. El saír de sobre el Nenis. El Nenis se le echa en cible con espacios. Motiva, motiva dejando esa bola. Atención al remate, Mocochu. Bueno, la verdad que él se gira, pero es que no puede, no puede. Más de un 4 para 5, defendían 5 jugadores de rojo, atacaban 4 de amarillo. Es una situación... De Camogelo, Mocochu y Lampi. Tres a dos a Camerún. Transición o cualquier contragolpe al margen de los balones parados. Y aquí está... El que puede llegar es Lorcho. Lo hace antes. Cuidado, tau. El Senagui. Está el balón en profundidad, da perfecto. No llega por poco. Ahora Bafara. Ahí está Persitao. Deja pasar Lorcho. Con muchos apuros. O sacó la... La ventaja para el central. Le van a señalar falta. Quitarle la pelota limpiamente al defensa. No... Es que... No para Treseguet. La carrera de Treseguet. Está atento el capitán Aladzu. El filtro. No llega Treseguet. Tampoco el... Por ese... Por ese agarrón. Sí, ahí es donde no encuentran por dentro a Salah. Ahí está Salah. Por el centro ahora intentaba... Sobre Lorcho. Sí va a evitar esa entrada delante y sobre Mohamedes. Además venía reclamando la jugada anterior. El pit de la falta sobre Lorcho. Se aclara. A ver. Es larga la distancia. Se anima, eh. Ahí está Salah. Va a chutar. Fuera. Potente pero desviado el zurdazo de Mo Salah. Balón que se da de Williams a 45 meses. Juega el próximo miércoles frente a Nigeria en cuartos de final. Sí. Bueno. El cambio no responde. Vamos a ver si varía en algo la situación. Pero que quite esa... Se va Treseguet. Ahí está Treseguet en corto para el Neni. El Neni. El Neni chuta. El balón ha tropezado, ha rozado. En un defensor se ha marchado a córner. No, no. Aunque yo creo... La caída de Akraf. En todo caso es falta de defensor. Vamos a ver. Claramente ese balón que venía lateral con peligro. El Mohamedi la va a poner sobre el área peligro en esta acción demasiado. De tratar de realizar estos cambios de orientación ya con mucha gente en acto contrario para dificultad. El río delante. La carrera de Lortz. Atención a la jugada. Otra vez el Zahir metiendo al área. No llegó Ahmed Ali. Tampoco lo va a... Sungu. Sungu. Tocando. Balón. Se le va a llegar aquí a... O el lateral. Busca Salah. Ahí está Salah. Ahí está Salah. No abrir el campo. Toda la banda es para los dos laterales. Están metiendo a André Segui. Y el árbitro se lo va a dar a la selección que dirige ese hombre. Stuart Baxter. Final acción. Dejando para Ashraf. La pelota al centro. Atención a Ahmed Ali. Ya ha demostrado antes Camerún que es muy fácil hacer un gol. Uno de los goles de Camerún ha llegado en un pelotazo del... Atención a Salah otra vez. Viniéndose al centro. ¡Qué pase! ¡Gol! Está en la boca de gol. Y otra vez el remate de tres seguetes sobre el cuerpo de Ronwin Williams. ¡Qué maravilla de pase! En el mano a mano. El pase... Para... Los dos repliegan rápido, pero forman el solo. Se basta para defender. Pero observen, el borde del área está lleno de camisolas amarillas hasta seis. Pues sí. No. Ni mucho menos. Ahí no tienen pase. Selanti sobre la zona de castigo. Atención a la bola. No llegó Sungu. Ya había superado. Bueno. Bueno, sí. Lo mismo todavía no. Del Neni. Atención a ese balón. La cesiona. Tiene que palmear. Ahmed Ali. Al final siempre termina por llegar. Tiene que intervenir el Gabonés. Ahí está el Saiz. Atención a esa pelota pasada. Sobre la tocado el Senawi porque estaba persitao ya. Ojo, dos para uno. Sungu, balón de motiva. Aquí puede estar. ¡Lort! Gol, 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 gol. ¡Sudáfrica! Gol de Lorde, gol de los Bafana, Bafana. Formidable. El tanto de Tempinkosi, Lorde, el jugador de los Piratas de Orlando a cinco minutos del final. Ahí está la acción repetida, posición legalísima, que bien descargó Lorcho sobre Zungu, el balón de Motiva y como define Sudáfrica, señoras y señores, la hecatombe en el Estadio Internacional del Cairo, los faraones, los anfitriones, los septacampeones de África están a punto de ser eliminados en su escala.